Ese abrazo que hemos visto una y otra vez esta semana que grafica al líder de Sendero Luminoso, a Ismael Guzmán y a Osmán Morote, lo que nos ha hecho es una, nos ha dado una bofetada a lo que es la memoria colectiva en nuestro país, porque quienes somos mayores de 40 años sabemos perfectamente el daño que le hizo el terrorismo al Perú, económicamente muriendo gente, odio, división, años de absoluta oscuridad, los hemos visto afuera, están en sus casitas, bien gracias y realmente todo el sistema ha fallado, para ellos ha sido una victoria política y una victoria legal, pero además el Estado no está en condiciones de resguardar la ciudadanía si es que estos sujetos hacen de las suyas y es lo que precisamente Jorge Det ha descubierto, vamos a verlo. Sentado sobre sus sillones de cuero en su amplia y cómoda sala, la mano derecha del líder senderista Abimael Guzmán recibe las instrucciones de un policía que lo trata con extraña amabilidad y le aconseja que no hable con la prensa. Van a tocar en la puerta y van a hacerle firmar un cuaderno de control, cada tres horas, ya por favor durante las 24 horas a las 10 o 11 de la noche del año que usted se descansa, pero durante el día parte de ese control, perfecto, usted tiene su firma y su huella digital, el personal va a estar acá, correcto, esas son las únicas de comidas molestias que más tiene usted, no es problema, ya, y la prensa que tiene mucho cuidado, ya, por favor. No tengo ningún interés ahorita, voy a estar con mi familia, perfecto, entonces nos vamos a dar muy bien. El autor intelectual de la muerte de miles de peruanos ya está en su casa de Chaclacayo con arresto domiciliario, sin arrepentimiento alguno por los crímenes que cometió y seguramente dispuesto a retomar las riendas del grupo genocida más cruel que haya existido en la historia del Perú. El abrazo que se dieran con el asesino Abimael Guzmán Reynoso no fue un simple abrazo de amistad. Ahí está Abimael, por ejemplo, como si fuera un triunfo, este es un triunfo para ellos, este es un abrazo de triunfo, o sea, hemos ganado, estratégicamente ellos han ganado en este proceso judicial. Hoy la policía tiene que cuidar que este delincuente no se escape y esa custodia, encima, nos cuesta dinero a todos los peruanos. Esto quiere decir que se va a utilizar nueve policías por día. O sea que este señor en la calle, en libertad, nos va a costar mucho más de lo que estuviera detenido. Una vivienda que claramente dice en este informe policial no reúne las condiciones de seguridad para albergar a Osman Morote Barrio Nuevo. Con la ayuda del dron, demostraremos por qué la policía ha dicho que este lugar es inseguro y que el terrorista podría escapar en cualquier momento. Si bien más de cinco policías vigilan la casa de este delincuente terrorista, es sabido por todos que la mayoría de arrestos domiciliarios en el Perú son un saludo a la bandera. El 80% de los delincuentes que cuentan con este beneficio lo han quebrantado. A las 12 y 45 la policía de investigaciones del Perú presenta a Osman Morote Barrio Nuevo. Osman Morote Barrio Nuevo es un ayacuchano de 73 años, un antropólogo que llegó a ser el segundo en importancia en el sanguinario movimiento terrorista de Sendero Luminoso después de Abimael Guzmán. Fue detenido el 11 de junio de 1988 y posteriormente condenado a 25 años de prisión. El último viernes, Osman Morote Barrio Nuevo y Margot Liendo Gil, la principal cabecilla del Comité Central de Sendero Luminoso, salieron de prisión a las 11 y 45 de la mañana. Tres magistrados de la Sala Penal Nacional decidieron dejar sin efecto la prisión preventiva luego de haber cumplido una condena de 25 años. Hemos trabajado tanto, cientos de policías, miles de policías, hemos trabajado en capturarnos, así como las fuerzas armadas. Y todo ese trabajo se va al agua porque tres personas, tres abogados creen que no hay mérito para sentenciar. Eso no es posible. La justicia le amplió la pena por 36 meses. Sin embargo, cumplido el plazo, tuvieron que dejarlos ir a casa por exceso de carcelería. Esta medida coercitiva de detención domiciliaria asegura y garantiza que estos dos procesados puedan continuar presentándose en el juicio oral que esté en giro, que esté en trámite y que es conocido como el caso Taracho. Y esta es la casa de Santanita en donde Margot Liendo cumple arresto domiciliario. En este momento nueve efectivos custodian a la terrorista. La casa de la camarada Nancy tampoco brinda las condiciones mínimas de seguridad para evitar una fuga. Tiene cuatro puertas laterales y el último piso le permite el fácil acceso a los techos de las casas contiguas. Que los entienden junto a todos los muertos y que los vayan a acompañar. Estamos indignados de que esta gente salva libre. Ellos deberían de tener cadena perpetua. Morirse en la cárcel. En el nuevo barrio de Morote los vecinos se han levantado, mientras los albañiles construyen este muro dentro de la casa del terrorista para evitarle el acceso a este terreno escampado. En el 2010 un equipo de Latina ingresó en exclusiva a la casa de Chaclacayo. La hermana de Morote ya se preparaba desde entonces para recibirlo. Este es el lugar favorito del camarada Remigio. Este lugar en donde seguramente ahora mismo alimenta sus ideas revolucionarias. En esta biblioteca, que es la biblioteca de su padre, y siempre pregunta, ¿y cómo está la biblioteca de este hermano? Me dice, lo primero que voy a hacer es codificar todos los libros, dice. Sí, sí, me dice, lo primero que voy a hacer es codificar todo, ver qué libros tiene aún mi padre ahí y ponerse a estudiar. Otra de las cosas que va a hacer es publicar los libros que aún no se ha publicado su padre. Si están en arresto domiciliario pueden fugarse, sí se pueden fugar, porque no van a querer pasar otros 25 años en cárcel. Además, ellos siempre han vivido en clandestinidad, no va a hacerles difícil vivir clandestinamente. ¿Quién nos garantiza que estos terroristas no saldrán de sus casas a realizar labores de proselitismo? Hagamos un pequeño repaso sobre cuál es la situación actual de los mal llamados arrestos domiciliarios en nuestro país. Elegimos seis, tan solo seis delincidentes, que a la fecha tienen arresto domiciliario. Se trata de violadores, secuestradores y peligrosos asaltantes a los que ya nadie vigila. Estamos en la urbanización La Floresta en Pro. En estos bloques que lucen abandonados, exactamente en el bloque número 7 cumple arresto domiciliario César Cárdenas Susaya. La policía ha venido a buscarlo y en 27 oportunidades el señor no estaba en su casa. Es decir, a este violador la ley no le importa. Vamos a ver si nosotros lo encontramos en su casa. Son lugares abandonados. Se supone que la policía hace una verificación del lugar donde va a cumplir arresto domiciliario, el violador. Nuestro segundo punto fue la casa de Marilú Costa Peláez, acusada de secuestrar a una niña de 7 años para pedir medio millón de dólares. ¿La señorita Marilú Costa? No está. Pero ella está con arresto domiciliario, supuestamente debería de estar acá. Sí, pero no fue su abogado, estaba aquí. Porque hasta la fecha ella está con arresto domiciliario acá, con esta dirección. Sí, ha estado acá hasta hace pronto, pero no sé qué crema había tenido y no sé qué crema había tenido y no sé qué crema había tenido. No está, ahorita está, lo mismo está acá en el hospital. Ella ha venido hace poco acá porque había estado en el hospital. Ha venido, pero no se lo llevaba. ¿No cree que ella tiene un sentimiento que está mal en el corazón? ¿Ya? Y su hijo ha estado mal y ella para que se vaya de acá, hasta allá, todos los niños, todos los niños, todos los niños, porque se estaban quedando en la casa de una amiga cerca de la policía. Sí, señora, pero ella actualmente está con arresto domiciliario y debería de estar acá. Ya, yo le digo, ¿ya? Este sujeto es Ernesto Medina, acusado de robo agravado. Él debería de estar cumpliendo arresto domiciliario al interior de esta quinta. 24 veces lo ha buscado la policía en esta quinta de la Victoria y la respuesta casi siempre es la misma. Señora Ernesto, Medina. ¿No está, señora? ¿Pero cómo no debe estar, señora? Si está con arresto domiciliario. Ah, está en mi nieto. No, yo hace tiempo que no sé. El señor me pidió que estaba conmigo acá. Cuando me quedé en duda, venía con salta. ¿Y dónde está, señora? Que pasa que tiene su revista y yo, cuando me he enterado que estaba enfermita. Señora, pero él no se puede mover de acá. Está con arresto domiciliario. No, yo no soy una mujer, no voy a estar, yo no soy nada de aquí. ¿Sabe que está con arresto domiciliario, verdad? No, es que él me enterado de aquí. El señor debería estar acá porque está con arresto domiciliario. No, no sé, es que el señor me explica. Claro. Con un adiós que venía seguido, nos hicimos tiempo que contestamos. La situación es similar en todos los casos. Nadie resguarda a estos delincuentes que hacen lo que quieren. Pese a los graves delitos que cometieron y por los que aún son juzgados, caminan libremente por las calles y hasta se mandan mudar. En este edificio, en el corazón de Jesús María, debería de estar cumpliendo arresto domiciliario Rafael Tapia Huamaní, un violador, nada menos que el monstruo del Facebook. Vamos a ver si lo encontramos. Acá afuera no hay ningún efectivo policial resguardando. Buenas, ¿qué tal? ¿Con Agustín? ¿Táplos? ¿Ya no hay un día? ¿Un presidente no hay nada? Sí. ¿Hace tiempo? Un poco. ¿Mesas? Un mes. Existen 75 efectivos policiales destinados a custodiar a 235 procesados que cumplen arresto domiciliario. Un número insuficiente. Quizá por eso, este sujeto que confesó haber topado y violado a jovencitas, ha quebrantado el arresto domiciliario 38 veces. En fin, Tapia Huamaní, ya no vive aquí. Se han violado todos ellos. Para aquellos que piensan que Morote va a ir a vender limones, va a ir a sacar su carretilla, o a comprar periódicos y sentarse en el parque, eso no va a suceder. Porque su salida es una estrategia de Sendero Luminoso. Es decir, para Morote, ya no es necesario empuñar un arma para desatar nuevamente la guerra entre peruanos. Le basta, tal como lo hiciera a finales de los 70 y comienzos de los 80. Le basta con lavarles la cabeza a los jóvenes que hoy enarbolan la bandera de Sendero Luminoso con otros nombres de fachada, infiltrados en gremios sindicales, institutos y universidades del país, o aprovechándose de mentes frágiles que ignoran una historia que nadie puede ignorar. ¿Tú sabes quién está viviendo acá? No, no. ¿Qué opinas sobre la escarcelación de Morote y Margo Liendo, los terroristas? Ah, sí, no estoy ocupando gratis también. No, pero ¿cuál es tu opinión sobre la escarcelación de estos terroristas? No, no, ahora no, no. ¿No tienes conocimiento de quiénes han salido de la cárcel? No. ¿Sabes quién es Morote, quién es Margo Liendo? No. ¿Qué opinas del terrorismo? No, no puedo opinar. Los terroristas de Sendero Luminoso reacomodan su estrategia silenciosamente desde hace ya varios años. Y Osman Morote Barrio Nuevo, sin lugar a dudas, es el nuevo encargado de asumir el liderazgo de esta organización criminal. La verdad que es solamente una frase. Quien no conoce su propia historia va a caer exactamente en la misma situación en la que se cayó en esa historia. Estamos hablando del terrorismo. Si los jóvenes no se ponen las pilas y no saben exactamente lo que significó el terrorismo en nuestro país, estamos perdidos. Y el Estado, mientras funja de un Estado que es una democracia inútil y boba, que permite que una circunstancia de esta naturaleza se dé, estamos francamente con pocas posibilidades de tener viabilidad y esperanza.